bueno esta barbie se va a hacer un cambio de luz para mi salón preferido para que me perden y me pongan una capa espectacular oye que loco como ellos son malos en verdad entonces los malos tienen que tener una chamasquita tu me entiendes que wow papá dios tu eres una barbie de dinero tu eres una muñequita en verdad tu eres igualito una barbie tu eres igualito una barbie y además te falta el vestidito igualito mi amor yo soy una barbie a la hora que voy para el salón así que un cambio de luz para mi que así que desilusionate que yo me voy a hacer bonita pero una barbie como tu tienes que tener un príncipe tu me entiendes si es el mismo que yo tengo a mi que hay que ponerte un castillo y de todo no yo no lo he visto tu que no en verdad ah pero tu lo vas a ver algun dia wow papá dios pero una barbie si pero habla malisimo en verdad yo mejor lo que quiero es una truchita en verdad no porque esta puente es un pincel no porque esta puente es un pincel de fruta y de todo pero tu esta loco a mi no me gustan los mauretos a mi me gustan blanquitos como mi ken ¿como tu ken? claro ¿tienes cuarto tu ken como yo? no tiene cuarto pero es así me gusta ah pues una arrancao en olla me gusta ah pero que a ti te gusta andar ahí a pie ay pues esta en un carro que yo te conozco tengo un Mercedes en un bugatti en una runa mi amor tu y yo hablo mientras tanto desilusionate esta bien para la proxima te caes como una bebe esa ay pero esta vez cree que porque el tenga dinero el cree que me va a comprar no sabiendo que nosotros la barbie así como yo no nos dejamos comprar con dinero sino con amor, con sinceridad, con detalles simples, no digo que con dinero venlo ahí, ahí viene mi barbie la voy a sorprender un regalito que le tengo aquí hola mi ken hola mi barbie te tengo un regalito ¿un regalito para mi? si ay gracias que ese es mi chocolate favorito igual que ese chocolate estoy yo derritiendo por ti ay que bonito y para donde tu vas? ahora yo voy para tu casa mi amor para decirte que vi que borraste la foto mi amor y ya también la borro claro la tengo que borrar es porque me estaban buscando un problema y todo el mundo ahora se quiere retirar fotos conmigo yo ando asustado ¿no te tiras fotos con nadie bebe? no tu sabes que no y a tu papá que tenga cuidado que tu papá es un circundero y por qué? claro mi amor porque tu papá fue el que comenzó con que tu querías ser famoso que subió una foto tuya si pero mía sola ah pero tienes que para que cada vez que vaya a subir una foto tuya que también me ponga a mí que no las tienes juntas porque tú no te puedes subir fotos solo al facebook ni a ningún lado ah por lo cual si cuéntame mi kim díceselo está bien por fin que ya mi barbie se siente bien porque borraron la foto yo tuve que discutir para que borraran esa foto para que no haya nada de problema déjame coger para mi casa ya tranquilo ahora si de verdad que me di de cuenta que mi kim está enamorado de mi porque ve hizo que la muchachita desaburrara la foto y ahora me regalo chocolate y el príncipe oh mira donde llega el príncipe donde estaba? con mi barbie oh que bien con tu barbie que dice tu barbie? también ya tan celosa de que? y por que esta celosa tu barbie? un Ken un rey como tu? porque a ella no le gusta que usted suba foto mía sola ay pero no es una amiga tuya esa? amiga mía papi entonces fue a lo lejos ya ay dios mío para los 911 entonces? para los 910 mía ay dios y entonces que dice la barbie entonces? no que ni que sea si usted va a subir una foto mía que le ponga hasta una string calladilla con la carota pero tu tienes que tirarte fotos ay que tu estas fallando príncipe tienes que tirarte fotos con tu barbie con tu barbie que tengo que hacer? y enamorar escribirle una cartica de amor es que yo no se hace eso pavo piensa con el corazón hablamos ahorita vete para la casa vamos ahora a escribirle una carta a mi barbie a mi barbie porque me voy a llevar de papi le voy a escribir una carta que le escribo? porque yo no se da mucha cotorra pero le quiero escribir una carta déjame ver y que le digo querida barbie 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 en estos meses me he encariñado mucho contigo como que le sigo, que le sigo me he encariñado mucho contigo y desde la primera vez que te vi me gustaste mucho entonces me gustaste mucho y parece que yo también te guste porque todo lo que hemos hecho no es improvisado no es improvisado vamos a ver que más le escribo y que bueno que he conocido a tu familia de a poco a poco no me has presentado todos tus hermanos todavía pero sé que ellos se van a poner muy feliz cuando te vean entonces yo les voy a escribir ese signo ese poco wow barbie quien diría que desde la primera vez que nos miramos los ojos flecharon y gracias por hacerme tan feliz y por presentarme a tu papá y a tu mamá te agradezco mucho ay 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 si quieres un saludo para el próximo vídeo dale y comparte este vídeo ahora y no se pueden perder el ken le está preparando una carta para la barbie la barbie ahora se siente enamorada pero el ken la vas a enamorar más para que sea su barbie su reina y todos